La última vez que nos acompañan, Darío Capitani, bienvenido a la mañana de 20. ¿Cómo estás, Darío? Un placer que nos pueda visitar. Un gran gusto estar aquí, Leo, compartir nuevamente contigo. La última vez estuvimos en la Medioteca, hoy aquí en la sala de estudios. La última vez, claro, en Medioteca y bueno, ya nos pudimos venir a casa, que es importante, ya al cierre de la temporada 2018, y ya hemos comenzado aquí el 2019 en casa, que eso es lo importante. Darío, te agradezco el tiempo. En un año súper movilizante, por todo sentido, y en un año en donde también las elecciones, sea del índole municipal, provincial o nacional, empiezan a jugar su rol. A ver, no es la primera vez que sucede, siempre pasa esto, vos lo sabrás más que yo. ¿Y cómo comenzaste puntualmente vos el 2019, sabiendo que el año tenía un tinte totalmente especial por lo que te nombré anteriormente? Mirá, creo que, bueno, es un año electoral típico en Argentina, de que vamos a vivir al menos cinco procesos electorales en todo el año, entre lo provincial, lo municipal luego, y finalmente la discusión nacional. Yo creo que es un año particularmente difícil respecto de lo que dejó la economía del año 2018, y que básicamente estos inconvenientes que se viven, esta falta aún de resolución en la economía global, hace de que esté un tanto incierto el escenario. Pero créeme que nos estamos planteando por etapas cada uno de los procesos que se están viviendo. Tenemos de cara al 12 de mayo la elección provincial, donde se eligen el gobernador, las autoridades provinciales, ya en agenda la convocatoria de Villa María para el 23 de junio, y luego la elección de las PASO, octubre, y eventualmente o no, Balotage. Yo creo que la gente, todo esto complica más aún el escenario de tener muchas elecciones, y tal vez de distintas fechas y distintos cronormales, nos ocupa que estar todo un año mirando la política, mirando los cierres, cuando por ahí debemos estar más concentrados en las cuestiones de gobierno, que es lo que nos preocupa. Pero bueno, está planteado así los distintos cronogramas, y creo que nuestro espacio está proponiendo los distintos ámbitos, desde el acompañamiento en la primera a Mario Negri, que de paso te adelanto, va a estar el próximo lunes aquí en la ciudad, va a recorrer el departamento, va a recorrer la ciudad, y vamos a tener un evento importante el lunes a la noche, cerrando la jornada en el Teatro Verde. Bien. Bueno, lo has dicho, y me das quizá el puntapié para que lo charlemos un poquito, soy una persona con la cual puedo hablar de estos temas libremente, y eso lo agradezco siempre. Te voy a preguntar, y nos situamos en el tiempo, juguemos un ratito, nos situamos a finales del 2018, si querés, si te gusta noviembre, diciembre, septiembre, octubre, te esperabas que al comienzo del 2019, Córdoba sufra esta modificación, y no le pongo ni ruptura ni nada, porque cada uno puede sacar sus conclusiones al respecto a eso. Yo te hablo de la modificación en el mapa político, si querés, por así decirlo, en donde pensabas que Negri iba a tomar una postura, que Mestre iba a tomar otra, que el propio Cambiemos iba a sufrir modificaciones, y te digo, no le digo ruptura, por una cuestión de que las opiniones sobre esto son muchas, y cada uno son respetables, pero vos Darío, ¿lo pensaste, se te cruzaba por la cabeza que esto podía pasar, ya lo venías viendo, o te enfrentaste, te chocaste con eso a comienzo del año? No, creíme que veníamos construyendo, te diría con éxito, el acercamiento entre los partidos políticos, básicamente entre el radicalismo, la coalición cívica, el frente cívico de la ciudad de Córdoba con Luis Juez y nuestro partido. Y trabajábamos previamente a los efectos de lograr un entendimiento político que llevase a la comunidad no solo una propuesta, un planteo político interesante para toda la provincia, sino también la búsqueda de definir con qué candidatos, con qué actores, con qué hombres y mujeres poder proponerle al cordobés una posición concreta respecto de Cambiemos Córdoba. Y trabajamos mucho, trabajamos mucho no solo en esa previa, sino hasta intentamos llevar un proceso interno que definiera las candidaturas en este marco provincial. Y creemos que fallamos, fallamos como espacio político a la hora de entendernos, hubo acercamiento y hubo distanciamiento y lamentablemente terminó en la separación de dos sectores importantes en Córdoba donde por un lado, bueno, el radicalismo como todos sabemos postula a Ramón Mestre y por otro lado te diría la gran parte del radicalismo estructural sumado a los partidos del Frente, el PRO del Frente Cívico, la coalición cívica, tuvimos que generar un espacio jurídico distinto, Córdoba cambia en razón de esa falta de entendimiento. Que para muchos es una debilidad y yo creo que en el fondo expresan tanto Mestre como Mario Negri, expresan dos posiciones diferentes respecto de lo que la gente necesita. Y el peronismo, bueno, el peronismo es peronismo, Unión por Córdoba que ya no es tal, ahora es Hacemos por Córdoba, logró conservar su espacio tradicional, renovar el nombre, pero que es más de lo mismo, pero también como naturalmente se vio la absorción del kirchnerismo dentro de ellos. Tal es así la candidatura de Eduardo Castero en el departamento acompañando al gobernador Schiaretti y es muestra de esta definición política de que el kirchnerismo y Unión por Córdoba en Córdoba están juntos. Pero bueno, las dificultades que no se pudo lograr en el marco de Cambiemos ahora se expresan en dos expresiones diferentes, nosotros estamos decididamente defendiendo y trabajando para lograr que Mario Negri pueda ser gobernador. si vos me preguntás y me apurás y me decís che, ¿y cómo lo ves? Lo veo con muchas posibilidades, a pesar de los escenarios que se visibilizan. Y en esto me quiero comparar un poquito con lo que pasó en el 2017, en la última elección. Recordarle que todos los encuestadores de la provincia, todos los comunicadores en términos de la opinión política, todos los medios en general, toda la articulación hacía creer de que Yarjora iba a ser el ganador de la elección de diputados nacional y finalmente ocurrió otra cosa, ganó Baldassi con un margen increíble, a pesar de no contar con algunas herramientas competitivas en términos de campañas políticas, pero creo que lo que se va a votar en estos escasos 36, 37 días que quedan son posturas políticas distintas y creo que Mario Negri encarna una sensación que aún, a pesar del desconocimiento general que hay, que la gente aún no se sabe de qué día se vota, se vota el 12 de mayo, se va a empezar a generar un efecto muy positivo y una ola que muy posiblemente terminemos polarizando con la figura de Schiaretti y que tengamos una oportunidad de ganar el gobierno provincial. Ahora, es interesante lo que decía que la gente no sabe a veces cuándo se vota y es verdad, nosotros le hablamos aquí en la mañana que este juego en el cual de una ruptura, una modificación de quién se baja, quién sube, quizá es un juego muy para los partidos, nosotros le decimos, hoy la gente a la larga creo que quiere ver a la hora de votar quiénes son, me parece, ¿no Darío? Hace unos días atrás estuvo sentado aquí con nosotros, Ramón Mestre nos visitó, estuvimos charlando también y te quiero preguntar en base a eso, él destaca algunas cuestiones, una de ellas es que quiere congelar el precio de la luz por un año, da sus explicaciones, vos pensás desde tu conocimiento en la política y sabiendo lo que viene sucediendo en este último tiempo que por ejemplo hablando puntualmente de eso que una de las cosas que él destaca mucho ¿puede ser viable que eso suceda? Sí, es viable Leo, a ver, no solo que es viable sino que es una contrapropuesta a la propuesta de Mario, Mario propuso la semana pasada la reducción del 25% del costo de la energía eléctrica lejos de congelar la actual tarifa ¿y por qué? porque se está planificando un estudio específico del fracaso de la empresa provincial de PEC en cuanto a sus costos a su costo córdoba que siempre decimos que uno de los los grandes costos de la producción de la provincia es el fracaso de tener una empresa una compañía eléctrica estatal de esta característica que ha llevado a tener el consumo y a tener los costos más grandes del país y en esto creo que los equipos de Mario están haciendo un gran trabajo de desmenuzar cada uno de los rubros para lograr el costo de la energía de Córdoba y hacer eficiente una empresa que viene fracasando en términos numéricos sigue siendo subvencionada por los recursos provinciales sigue acumulando EPEC una deuda millonaria con Camesa que es la distribuidora nacional que es la que financia el gobierno central y me parece que es uno de los grandes temas bajar el costo de la energía no congelarlos bajarlos en pos del doble sentido de generar producción más flexible a los costos que hoy tienen las empresas de Córdoba pero también para bajar los costos de la energía eléctrica del vecino común y como todos sabemos es alta es costosa y es uno de los problemas que estamos viviendo día a día recién veíamos una foto en donde se la veía a Mario con el presidente puntualmente ahí estamos observando la foto gracias Dire por compartirla con nosotros ¿cómo lo ves hoy por hoy? sabemos Darío que sos una persona allegada a Mauricio que tenés contacto que tenés diálogo que tienen charlas no sé ni tampoco me voy a meter en detalles no me corresponde hacerlo pero hoy por hoy ¿cómo lo ves al presidente de cara a este 2019? si me tenés que contar en una charla de café quizás te pregunto mira Leo la verdad hoy a Mauricio lo veo de esta manera no pero yo soy franco en esto yo confío en Mauricio como aún confía muchas personas en el sentido de que es un tipo honesto se esfuerza verdaderamente de poder revertir una situación que excede al kirchnerismo que es una cuestión estructural que la Argentina viene teniendo déficit tras déficit e inflación tras inflación y yo lo veo íntegro lo veo entero lo veo con ganas de pelear y naturalmente también vemos dificultades vemos que no se han podido generar los aciertos deseados que no se ha podido revertir esta locura de la inflación que la genera no el Estado sino que la genera muchos sectores incluso comerciales industriales de producción también pero yo tengo fundadas esperanzas de que el camino que Mauricio eligió y elige todos los días es para dejar finalmente un país ordenado en el medio hay sufrimientos hay situaciones complejas hay una economía que 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 está inflada hay una economía que hay recesos pero también creo que hay una enorme psicosis en general de que se pretende mostrar que estamos peor de lo que realmente estamos y de verdad creo que si Mauricio va a tener la oportunidad de poder ser reelecto va a depender también de los aciertos económicos que debe brindar ahora a corto plazo y en él yo creo que la sociedad confía pero está necesitando el centro y el cabezazo para poder hacer goles claro mira Darío a ver que que me pasa a mí y lo charlemos pero recién te escuchaba atentamente y yo siento a veces que cuando algo está en desorden hay que ponerlo en orden tratar de emparejar un poco la cosa yo a veces siento sea él o sea la persona que hubiese ocupado su lugar que él viene a hacer el trabajo sucio en el buen sentido de la palabra y me hable ¿qué trabajemos que está diciendo? sí ¿en qué sentido? en que no es fácil acomodar algo que tenías a lo mejor mucho tiempo de desorden ¿no? pero inmediatamente como digo eso también que tengo al vecino que me dice che pero pará porque yo capaz que a fin de mes se me complica inmediatamente a lo mejor tengo otro y me dice che pero mirá que el dolor está tanto entonces poniéndome a lo mejor no en su lugar pero tratando de evaluar esto que te estoy diciendo digo pucha y ahora ¿cómo hacer para explicarle de que es un proceso que a lo mejor es inevitable otro camino o quizás si es un camino más corto tendríamos consecuencias a futuro ¿me explico? yo siempre soy el optimista en eso y muchas veces lo charlo y lo voy viendo y trato inclusive de bancar los momentos ¿no? me parece que ahora hay que bancarlo ¿me explico? ¿no? porque no es fácil cuando algo está en desorden ordenarlo no es para nada fácil ¿me explico? y venimos unos 10 12 años cada uno tendrá su opinión al respecto a mí me interesa saber la tuya ¿se esperaban con este escenario Darío? la fe por supuesto que siempre está sin lugar a dudas ¿no? pero vos pensás que bueno esto era inevitable pasar por esto para que llegue lo otro yo estoy pensando en lo otro en lo que vos decías che va a frujar y demás ¿era inevitable pasar por esto? estoy convencido que sí y tal vez hemos sido inoportunos en los tiempos por ahí la gente nos dice che lo tendrían que haber hecho antes che tendrían que haber resuelto y explicado las cosas mejor y también es cierto me parece que el presidente había elegido el camino largo ni bien asumió de buscar soluciones profundas buscando y logrando una estabilidad de gobierno gobierno digo de estabilidad en términos políticos también porque recordar que tenemos ambas cámaras en minoría y muchas veces es difícil lograr las reformas que muchas veces se intentan en cualquier materia en materia económica en materia electoral en materia de reforma laboral cuestiones pendientes que quedan por no tener los votos pero yo comprendo naturalmente lo que está pasando en la sociedad chica nosotros también vivimos en una ciudad chica nos conocemos todos tenemos nuestros vecinos sabemos lo que está pasando pero estoy convencido que el camino elegido a pesar de las dificultades diarias es el correcto tal vez subestimamos los tiempos no es una excusa los coletazos macroeconómicos del mundo como es autor argentina como desestabiliza la crecida del dólar como sigue generando algunas dificultades en el sector empresario de no terminar de apostar a invertir y a producir pero creo que aún así ya como queriendo entrar en un proceso electoral Mauricio tiene dos grandes desafíos por un lado generar aciertos comunicarlos porque muchas veces no se comunican ni siquiera los aciertos y reconstruir una confianza porque estoy convencido que es el político argentino aún en esta situación compleja de mayor credibilidad de cara a la gente y no te hablo como un político sino como un vecino más que también vemos los problemas vemos como como cuesta como pero creeme te dije un término recién y te lo recalco hay una psicosis generalizada producto de también ser tener dificultades políticas no hablar tanto con la sociedad no explicar a fondo el presidente tal vez algunas cuestiones que debería darlas y si vos me preguntás yo creo que debería haber sido mucho más claro e incisivo cuando arrancó su gobierno bueno mira recién cuando nombrabas esto se puede charlar con vos por eso lo hago pero yo pensaba en las cadenas nacionales que teníamos en el gobierno anterior y en esto son formas de gobernar y cada uno las tiene y está bárbaro pero en cuanto a lo que vos decías por otro lado ¿cómo te encontrás al vecino cuando por ahí te lo encontrás en la casa? en Villa María te hablo puntualmente y con esto entramos en Villa María ¿cómo te lo encontrás al vecino o cuando salís a una casa a charlar si es que lo hacés si no no sé la verdad hoy por hoy por eso te pregunto ¿cómo viene todo ese tema? seguimos con la misma mecánica de siempre Leo seguimos tocando los timbres seguimos hablando con la gente porque creo que es lo que no se debe perder si tenemos que continuar creyendo en un espacio político de esta característica y creo que la gente siempre refleja lo que sucede y hay malestar sí lo que sucede son dos parámetros distintos en el 2015 había una necesidad imperiosa de salir de la locura que estábamos la gente lo decía y seguramente el voto que construyó Mauricio fue en función del hartazgo del otro lado de lo que se vivía todos los días recordemos la locura de la corrupción y que creo que la sociedad se preparó para dar un salto en votar por primera vez a un presidente que no era de una estructura política tradicional de que no era con plata por la que se ganaba un proceso electoral y creyó y construyó una expectativa muy fuerte en su imagen y hoy la tenemos lesionada sí producto no del descrédito sino de una lectura que se la ve como equívoca en algunos sentidos de gestión y es cierto también porque debemos reconocer que hemos patinado en algunas medidas no la hemos acertado no hemos tenido suerte como vos dijiste en el contexto internacional en el contexto de que también se apeló a que el argentino invirtiese y no especulase tanto y esto ha sucedido pero en el fondo creo que la gente sigue latente de esperanza y expectativa de que esto siga mejorando y ahí radica la posibilidad de mirar el futuro y de creer que se puede de verdad porque también del otro lado hay más de lo mismo Leo cuando nosotros decimos que no es un eslogan che pero la gente no vuelve para atrás no quiere volver para atrás porque pero bueno somos conscientes naturalmente de que debemos mejorar en los próximos meses confiamos de que la curva macroeconómica microeconómica se enalza y que la propuesta que el presidente genera a partir de agosto de cara a los pasos y de octubre que es la elección de fondo pueda ser entendida y acompañada en una mirada de una argentina normal pero está bueno y me permitía hacerlo y quiénes pueden ser los otros pero te pregunto algo que está en la charla del vecino del día a día porque a nivel municipal en su localidad cada uno ya están los candidatos preestablecidos uno los conoce a nivel provincial lo hemos charlado aquí recién también hablando de Córdoba puntualmente cada provincia con lo suyo y a nivel nacional voy a decir bueno a Mauricio Mac que lo tenemos sí perfecto y después como que la teoría digamos empieza a ser un poco especulativa porque la otra vez Massa largó algo en Palermo hizo un acto algunos lo tomaban pero después viste tampoco es como que voy y me quedo ahí nomás y después qué pasa me explico cómo lo lo ves Boario bueno no es fácil interpretar el peronismo a un peronismo dividido nacionalmente yo creo que el peronismo tiene algunos aciertos por supuesto tiene virtudes pero también tiene el defecto de vivir desorientado en un proceso que no sabe lo que quiere que se entiende en sectores o dirigentes pero que no resuelven cómo ni por qué el peronismo huele sangre y parece un tiburón va en búsqueda de ella pero va desorientado Leo va 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 sin entenderse con quiénes si vos me preguntás con quién yo no veo visiblemente una persona porque se trata de personas que pueda aglutinar verdaderamente un sentimiento diferente a los que viven digo está Scioli lanzado está Pichetto está Cristina entiendo digo no lo sé está bueno Massa está Lavagna está Tinelli jugando la política argentina la verdad que no no sé cómo irá a definir o cómo pretende definir para hacer qué porque ser opositor a veces es fácil es cuestionar es cuestionar es decir estoy en contra pero no veo que tenga la oportunidad de poder aglutinar seriamente una fórmula o un actor que que le proponga seriedad yo creo que lo que Mauricio aún es no ha perdido eso y que su credibilidad esté intacta en la medida que mejore y vuelva a las cuestiones de fondo el peronismo creo que no va a poder entenderse en términos de un espacio a ir a un gran paso imagino que van a tener distintas expresiones electorales de cara a octubre y que muy posiblemente haya divisiones por tener miradas encontradas incluso entre ellos mismos ¿no? y y ahora te traigo el plano local me llamaría luego de la la incertidumbre por aquel entonces de la fecha que que no se largaba que no se decía eh ya hay fecha el intendente la dio a conocer hace unas semanas atrás y como viene recorriendo las calles porque uno lo puede ver al doctor Sassetti eh recorriendo sabiendo por ahí ustedes eh haciendo un poco de memoria lo que fue la las elecciones anteriores ¿no? que que fueron muy parejas ¿cómo cómo avecinan las las próximas hablando puntualmente de de Villa María? del mismo modo lo veo Leo a ver creo que bueno la decisión de de Martín de de ir por su reelección eh la decisión imagino de que Eduardo Castelo no es candidato en razón de que es candidato a legislador aunque todavía eh no 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 puedo tener oportunidad de serlo digo pero sería a mi criterio descortés ser candidato a legislador el 12 de mayo y candidato a intendente días después pero digo en el marco de las posibilidades es cierto puede ser digo nosotros venimos sosteniendo hace tiempo que son más de lo mismo que están juntos que a pesar de las diferencias que que son públicas y las dicen es parte de un mismo espacio y cuando visibilizan la posibilidad de perder el poder local se juntan y lo vamos a ver yo estoy convencido que que van a acordar eh para poder retener la ciudad y la decisión de 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 acompañar a Juan Sassetti lo lo hemos dicho en términos pragmáticos a ver hoy Juan a pesar de que uno tenía intención en la última vez que hablamos también hablábamos de esto y uno también es este naturalmente serio en decir bueno estamos en la mismo en el mismo partido en el mismo espacio pensamos eh muy similarmente las cosas y hemos sido pragmáticos en el sentido de poder ofrecer o tomar una decisión de que Juan encabece nuevamente la posibilidad de ser candidato y que lo hacemos confiado que se puede ganar eh si vos analizás eh la previa del 2015 de cómo se configuró la candidatura de Juan que en tan poco plazo se polarizó casi ganamos la ciudad a esta que viene te diría un mucho mejor armada planificada estratégicamente estudiada resaltando valores virtudes a pesar de que aún no entramos en la campaña misma se irá a arrancar muy fuerte después del 12 de mayo después de pasar a la elección provincial este y confiamos en la imagen de Juan hay un hay de verdad un equipo importante de personas con con mucha energía con muchas ganas dejamos también para después qué podrá ocurrir con poder celebrar un frente con los distintos partidos radicalismo y el radicalismo tiene una mirada te diría crítica hacia nuestro espacio local con algunas controversias e indefiniciones de que quiere vivir un proceso interno equivoco en los plazos porque lo hubiesen decidido en enero hacer y no esperar que el intendente convocase pero aún así creo que que Juan sintetiza una expresión política que incluso es mucho más que el pro es mucho más que cambiemos y y estamos imaginando una evolución en el trabajo que que llegue a ser competitiva y que muy posiblemente el 23 de junio ganemos la ciudad y es un desafío territorialmente provincialmente importantísimo dado que bueno que hoy el peronismo gobierna las principales ciudades de nuestra provincia y creo que el desafío de Juan la aceptación de Juan de intensificar su trabajo sus recorridos sus ideas sus encuentros su agenda vamos a créeme vamos a ser muy competitivos en la elección municipal con él Darío te voy a agradecer la visita siempre nos sentamos charlamos y dejamos que que la nota vaya por sus rieles como va fluyendo de esta manera y eso es bueno poder charlarlo de esta manera más en tiempos en donde el año es muy movilizante se definen muchas cosas nadie está ajeno de eso como cierre me encantaría que de manera de manera de tu opinión le deje por ahí un mensaje a la gente en cuanto a lo que si vive uno en el día a día yo creo que un poquito si las cosas pasan y podemos hablar del dólar y las cosas y demás pero otro poquito también a veces los medios de comunicación tienen lo suyo también para crear lo decía vos me parece una psicosis en ciertos temas que me parece que a la larga al pueblo no le es favorable no le suma nada y lamentablemente mucha gente lo cree pero me encantaría que de tu punto de vista nos deje este mensaje de cara al ciudadano de Villa María provincial y por supuesto a nivel nacional te agradezco te agradezco de verdad tu tiempo y el espacio importante de este programa yo cuando hablaba de psicosis no hablaba de los medios digo hablaba de una psicosis que el vecino común empieza a tener respecto de de esta vorágine hoy de la información desde un teléfono una noticia dura media hora un ratito y hay tanta información que y tanta buena información y tanta mala información digo hay de todo pero seguir pidiéndole un mensaje o dándole un mensaje de esperanza nosotros construimos la posibilidad de ordenar soñamos con ordenar hasta Argentina de verdad creeme que es una cuestión estructural y que no es una excusa para no poder domar la realidad pero confiamos que tenemos un hombre capacitado y preparado para revertir esta realidad económica que vive la Argentina y que soñamos que esto va a ocurrir porque es un gobierno honesto y tengo la seguridad de que la gente a pesar de los problemas tiene un grado de confianza a veces oculto en estas instancias pero que desear el bienestar general y particular de cada vecino en eso vamos a estar siempre pechando para que para que la Argentina para que nuestra ciudad este también siga creciendo y siga dándole oportunidades a sus vecinos te agradezco mucho por el espacio Darío muchas gracias nos estaremos reencontrando cuando quieras en este espacio siempre las puertas abiertas los micrófonos abiertos de Canal 20 para charlar sé que se puede hacer y de eso estoy agradecido muchas gracias